Buscas addons perfectos que añaden un nivel jamás antes visto en Minecraft, los addons son ideales si quieres mejorar y añadir emocionante contenido y elevar tu experiencia de juego. Es por esta razón que en este video te mostraré mi top 10 de los addons más increíbles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Para comenzar, le mando un saludo a las siguientes personas. Recuerda que para ser saludado, comenta muchas veces la palabra addons o tu favorito. Sin mucho más, comencemos con la review de estos addons. Para comenzar con el top tenemos al que se llama Medieval Furniture Addon. El Medieval Furniture Addon es una joya para los constructores y amantes de la estética medieval en Minecraft Bedrock. Este complemento introduce una breta impresionante de muebles auténticos que transportan tu mundo al encanto y elegancia de la era medieval. El Medieval Furniture es tu puerta de entrada un viaje en el tiempo, llevándote de vuelta a la era medieval con este increíble variedad de muebles auténticos. Renúa tu entorno de Minecraft con este encanto medieval, ya que este presenta una área de bloques con textura predeterminada, que incluye mesas, sillas, acogedores y una amplia gama de muebles para mejorar tu experiencia de juego. Este complemento presenta una gran cantidad de nuevos bloques de madera, incluidas sillas, mesas y otros muebles. Tendremos dos objetos especiales. El primero que es la sierra de mano, que se utiliza para cambiar el estado de alguno de los bloques. Además de un bloque, mejor conocido como banco de trabajo, y es con el cual puedes elaborar toda la decoración que este aún no se incluye. Fabricado con una sierra de mano, tres palos y tres tablones de madera. Ahora puedes crear todos los bloques con esta tabla. No se incluye diferente decoración, como son los estantes de libros, cajas, barriles, barriles que tendrán inventario propio para colocar diferentes artículos. No se incluye también mesas, soportes, como son también sillas, mucha más decoración, desde botellas de vino, además de ropa que ahora podrás utilizar. Como espantapájaros para nuestras granjas, si creas nueva decoración en tu Minecraft, este aún es perfecto para ti. El siguiente addon, yo al nombre de Endcraft Addon. Este es un emocionante expansión, que revitaliza y transforma por completo la dimensión del final en Minecraft Bedrock. Diseñado para aquellos aventureros intrépidos, que buscan desafíos épicos y nuevas experiencias. Este complemento ofrece una serie de características únicas, experimenta ahora biomas del End final, completamente nuevos y solamente impactantes. Ahora podrás encontrar minerales. El primer mineral que es el tuxteno, puedes elaborar herramientas, bloques decorativos y una armadura. El próximo mineral que es la Alejandrita, otro nuevo mineral que podrás encontrar o extraer, que es prácticamente la versión final de los diamantes, que con él podrás fabricar una armadura y herramientas. Por último, pero no menos importante, tendremos el Ender Light, que se utiliza para hacer armaduras fuertes con la Alejandrita. Con este addon se introducen también los biomas. El primero, que es el End Warlands, es el bioma más común y bastante vacío, que solo contiene 3 bloques nuevos y que es similar a los desiertos del Overworld. Como es el Corrotep End, que es un bioma bastante común y está lleno de unos bloques e incluso de otro tipo de hongo, y contiene uno mod mortal. Por último, pero no menos importante, Last War End, que es bastante raro y contiene muchos bloques, además que es bastante extenso. Con estos biomas también se introducen los mobs, como es el End Slime, una mafia bastante molista. El Warman, que es un Enderman nuevo y más fuerte, que lanza perlas de Ender mejor, un complemento perfecto para mejorar el ente Minecraft. En el siguiente puesto, tenemos al que se llama Morph Addon. Este introduce una fascinante mecánica de transformación en Minecraft Bedrock, permitiéndote asumir la apariencia y las habilidades de diversas criaturas del juego. En esta expansión hay una capa adicional de versatilidad y diversión a tu experiencia de juego, permitiéndote explorar el mundo desde perspectivas únicas. Con el Morph Addon, ahora puedes transformarte en una amplia variedad de criaturas presentes en Minecraft. Desde animales hasta mobs hostiles, la capacidad de adoptar sus formas te brinda nuevas posibilidades de estrategias exploratorias. Este nos agrega una pulsera transformadora, que le brinda a los jugadores la capacidad de transformarse en diferentes mobs. Simplemente tendrás que matar a una mafia, mientras mantienes el brazalete en tu inventario o barra de acceso rápido, para recolectar su alma y transformarte en él. Al transformarte en diferentes criaturas, obtienes acceso a algunas de sus habilidades. Esto puede incluir la capacidad de volar, nadar rápidamente o incluso resistir daños específicos. Para elaborar este artículo, deberás entrar a tu mesa de crafteo tradicional, deberás colocar un bloque de tierra de alma para tener un vidrio, y con este vidrio colocar 4 bloques de tierra de alma para obtener el brazalete. Puede ser desde un golem de hierro, aldeanos comerciadores, llamas, desde mobs hostiles como creepers, zombies, que al transformarnos obtendremos sus habilidades. ¿Quieres cambiar las criaturas en Minecraft? Pues aquí tienes al emocionante addon llamado Nikox Mobs Addon. Este introduce una diversidad de nuevas criaturas y desafíos en el mundo de Minecraft, ya que este nos ofrece una experiencia de juego renovada al presentar una obra de mobs con comportamientos únicos. Experimenta la aparición de una gama de diversos mobs que añaden frescura y desafío a tu mundo de Minecraft Bedrock. Desde criaturas amigables hasta monstruos feroces, el Nikox Mobs amplía la fauna del juego de una manera significativa. Entre las muchas cosas que agrega este addon, tendremos las nuevas criaturas, tendremos distintas categorías, entre las que incluye los mamíferos, tendremos el lobo de cavernas, un lobo que ahora podrá aparecer en las cuevas, la ardilla, una ardilla común de encontrar en los bosques, tendremos los atrúpodos como son los escorpiones y luciérnagas. Este también nos incluyen los golems, como es el golem de adoquines, el de adoquines cubierto de mosgo, el golem de magma y golem de pizarra profunda. Y el principal objetivo es hacerle la vida imposible a los jugadores, como son incluso guardianes de los árboles. Este complemento también trae consigo unos bloques, bloques de naturaleza, equipo como es el guante lente de escorpión, que causa veneno a las entidades que golpeemos, el palo de madera, que es casi igual que una espada de madera normal. Estas son solo algunas de las nuevas criaturas que ahora podrás encontrar con el Nikox Mobs. Si buscabas diversificar tu experiencia de juego al enfrentarte a los desafíos en Minecraft, el Nikox Mobs es perfecto para ti. Como siguiente addon tenemos al que se llama Bane Miner Addon. Este complemento es una herramienta esencial para aquellos mineros ávidos que desean optimizar su experiencia de juego en Minecraft Bedrock. Este complemento introduce una mecánica minera innovadora que agiliza el proceso de recolección de recursos. El Bane Miner simplifica el proceso de minado al permitir a los jugadores romper y recolectar automáticamente los bloques conectados con solamente golpear uno. Esto es especialmente útil para minar bestas extensas de recursos de manera rápida y efectiva, ya que ahora podrá romper tantos bloques como paredes a una velocidad impresionante. Esto funciona con el pico de madera hasta el de negrite, además que funciona también con otros complementos. Deberá simplemente romper un mineral para que el complemento haga lo suyo. ¿Estás harto de recorrer grandes y agotadoras distancias? Pues aquí tienes la solución con el addon llamado Multiplayer Wave Point Addon. Este increíble complemento transforma la forma en que exploramos el vasto universo en Minecraft. Este complemento es la clave para una navegación sin límites, ya que te permite marcar puntos de referencia de interés para ir de punto A a punto B muy fácilmente. Con este complemento, cada nuevo jugador que sea un alumno recibirá un nuevo elemento llamado Menú de White Point. Deberamos usarlo, bastará con un toque breve. Este menú estará en inglés, pues cambiará el idioma de este según tus preferencias. Para crear una referencia, deberemos darle clic al primer botón. Al hacerlo, se abrirá otro menú, donde podremos colocar el nombre de la ubicación, además de colocar un ícono. Para facilitar un poco más la búsqueda de cada referencia. Una vez listo, deberemos finalizar dándole clic al enviar, para crear la ubicación. Al darle clic nuevamente, al darle clic nuevamente al mapa o al elemento, podremos ver que ahora tendremos la ubicación. Al darle clic para teletransportarnos, comenzará una cuenta atrás, durante la cual tendrás que estar en el móvil. Al final de vista, serás teletransportado. De esta forma, es como ahora podemos evitar recorrer grandes distancias y simplemente pasar de un punto a otro con unos cuantos clics. ¿Quieres armas en Minecraft? Pues tu respuesta es el Apload Guns Addon. Este introduce una emocionante gama de armas de alta tecnología en Minecraft, llevando la experiencia de combate a un nivel completamente nuevo. Este addon ofrece un impresionante arsenal de armas de fuego, que añaden una intensidad y emoción a tus enfrentamientos en el mundo de Minecraft. Desde pistolas, hasta rifles de francotirador, cada arma tiene su propio diseño único y características específicas. Las armas incluidas con este addon están acompañadas por sonidos realistas, lo que insignifica la experiencia de combate y sumerge al jugador en la acción. Para hacer tu propia arma, deberás tener de una nueva mesa, mejor conocido como un Gurg Bench, donde aquí podrás ver las recetas de cada arma en la barra lateral. Para recargar, deberás tener el cargador en tu inventario y haciendo clic derecho con el botón de interacción. Desde ametralladoras, armas cortas, esto nos incluye distintas armas que ahora podrás usar y que es compatible con el survival. ¿Estás harto de solo tener lobos y gatos para domesticar? Pues aquí tienen la solución con el addon llamado Blocklings Addon. Este emocionante addon reconsigue pequeñas criaturas amigables conocidas como Blocklings. Todo esto a Minecraft Bedrock. Este addon presenta seres encantadores que no solo son adorables, sino que también son útiles en diversas situaciones. Una nueva e increíble entidad en forma de mineral, que pueden ser convocadas para unirse a tu lado. Desde cobre, diamante, cuar, lápiz, lázor y hierro, oro o repstone. Dependiendo del mineral incrustado en él, los Blocklings tendrán más vida. Y cuando menos útil sea el mineral, menos vida tendrá. Para domesticar a uno, simplemente tendrás que usar lingotes de hierro u oro. Al igual que un lobo, cuando nos ataquen o cuando estemos en batalla, estos nos ayudarán. Aunque la diferencia es que estos tendrán más durabilidad en batalla. Si buscabas agregar un compañerismo a tu aventura, este es para ti. ¿Alguna vez que hiciste una mochila en Minecraft? Pues entonces prueba al que se llama Backpack Addon. ¿Te imaginas llevar tu inventario a todas partes? Backpack es más que un simple addon. Esto le dio portátil en el vasto mundo de Minecraft. Simplemente imagina tener espacio adicional para tus tesoros y herramientas. Ahora podrás explorar la magia de llevar tu inventario adicional contigo. Un complemento esencial para cualquier aventurero intrépido de Minecraft. Que está listo para explorar los rincones más remontornos y emocionantes del mundo. Primero a mantenertear con la receta de esta mochila. Creado con 4 bloques de lana, 4 de cuero. Además de un cofre en el centro. Para tener esta mochila. Una vez teniendo esta mochila, debemos ponerla en el suelo. Con un diseño increíble que lo hace ver completo. Para quitarnos la mochila simplemente tendremos que agacharnos y saltar. Ahora podremos almacenar todos nuestros artículos que decimos. Y ganar más espacio en nuestro inventario. Esta mochila podría tenerla hasta el jugador menos experimento de Minecraft. Debido a los fácil materiales que ocupa. Pasando con el siguiente. Te traigo al que se llama Simples Wands Addon. Harto de los complementos mágicos complejos. O algunos complementos son demasiado pesados. Este complemento Simples Wands es para ti. Ya caerá un toque de magia a tu Minecraft. Varitas simples que es totalmente compatible con otros complementos. Encontras muchas varitas poderosas que causan daño de área. Bastones que pueden ayudarte a ti. Por ahora Simples Wands hará un alrededor de 90 artículos. Mayormente son varitas mágicas y bastones. Con recetas, poderes y efectos muy diferentes. Las varitas se centran en enfoque ofensivo. Y los bastones se centran en la defensa, curación y control de las utilidades. La esencia mágica es el elemento principal para construir todos los elementos de este complemento. Con él podrás visualizar todas las recetas de la mesa mágica. Puedes elaborarlo en la mesa de manualidades usando la siguiente receta. Entre las varitas que tendremos, tendremos la varita rebote. Que rebotará aleatoriamente sobre los enemigos y los dañará. Así mismo tendremos la varita arcilla. Que dispara pequeñas bolas de arcilla que dañan a las entidades. Además que tendremos la varita venenosa. Que envenena en una pequeña área. E incluso mobs que son inmunes al veneno. Así mismo contaremos con muchas más. Como la varita hirviendo. Que hirva todo lo que se avecina. O como la varita explosiva. Una varita de fuego clásica. Que daña y quema a las entidades cercanas. Además de los centros. Como es el centro de nieve, centro de hierro. Si quieres magia en tu mundo. Este sin duda es perfecto. Y bueno con eso concluimos nuestro viaje. Por estos increíbles addons para Minecraft Bedrock. Si te gustó este video. No olvides dejar tu like y suscribirte. Para más contenido como este. Además de comentar muchas veces tu addon favorito. Así que bien sin más. Pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.